¿Qué es el amor? Ya no tiene pareja, se encuentra soltero y está buscando su segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta en el amor. ¿Qué cree menos en el amor? Definitivamente no. Las personas solemos por lo general, una persona sana, una persona sana como lo hemos mencionado anteriormente y como lo he mencionado aquí en este programa, sana a nivel físico, biológico, a nivel espiritual, emocional y a nivel mental, siempre va a buscar el amor porque definitivamente el amor es lo que nos llena. Puede tener emociones, puede tener dinero, satisfacciones económicas y satisfacciones materiales, pero el amor siempre va a hacer falta en su vida, así como la salud. El amor y la salud son infaltables en la vida de alguien. Si no vives en el amor, si no vives en la salud, entonces hay gran parte de tu vida que no solamente te estás perdiendo, sino que definitivamente es probable que te cueste mucho volver a vivir. Y por eso es que la recomendación siempre es de estar sanos, no solamente física, emocionalmente, sino también psicológicamente para poder estar listos para esto. Sí es, Pati, pero también dentro de las fotografías que hay que tener en consideración que podemos estar subiendo todo el tiempo, pero también tenemos que tener seguridad, ¿no? De eso hablaba de la salud, de la salud emocional y espiritual y esa seguridad que estamos proyectando, ¿no? No, no, ahora ya me refiero a la seguridad, porque también desafortunadamente nosotros podemos estar Fer y yo y aquí muy contentos y nos tomamos una selfie, pero no queremos que mucha gente lo vea. Tenemos esa como que tratar de reservarnos, pero ya cualquiera se puede meter al Facebook. Así es, las medidas preventivas y las medidas de seguridad, así es, efectivamente, una de las principales medidas de seguridad que te puedo sugerir el día de hoy es que revises en configuración de tus redes sociales quienes pueden ver todo lo que publicas. Gracias. 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 Gracias.